Después de que su exmujer sea brutalmente asesinada y su hija secuestrada, un detective sin apenas experiencia se introduce en el tenebroso mundo habitado por la secta satánica responsable de los crímenes. Case, una joven que también fue raptada por el mismo grupo cuando era niña y que años más tarde logró escapar, se convierte en su fiel y sanguinaria escudera. Juntos se enfrentan al más fiero enemigo, la maldad humana en estado puro, comandada por una especie de alter ego de Charles Manson. Olvídate de recurrir a las autoridades si la quieres de vuelta. Debes buscarla tú mismo. Con esta salvaje premisa, Nick Cassavetes desciende a los infiernos apoyándose en su pareja protagonista. A él, Nicolás Coster-Valdau, le recordaréis de Juego de Tronos, aunque ya había captado nuestra atención en la sorprendente Head Hunters. Es su segunda colaboración con Cassavetes tras No hay dos sin tres, aunque en aquella ocasión en un registro muy diferente. Ella, Maika Monroe, con un look que nos trae a la cabeza a uno de los mitos de la ciencia ficción, nos hizo comernos las uñas en It Follows y nos da la impresión de que no conviene perderle la pista. Nick Cassavetes, hijo de la legendaria pareja formada por John Cassavetes y Gina Rowlands, al que hemos podido ver también como actor en más de una ocasión, parece seguir buscando un estilo propio como realizador. A pesar de un interesante debut con el siempre atractivo reclamo de su madre, con la que ha trabajado varias veces, de ser el director de una película romántica de culto como el diario de Noah y de firmar la hiperrealista y dura Alfa Dog, la carrera de Cassavetes bascula entre producciones de sentimientos exacerbados y distintos géneros, que no sabemos si aspiran a jugar en la liga del cine más comercial o en la de autor. En esta ocasión se aproxima más al espíritu de Alfa Dog, pero el resultado no está a la altura. Cassavetes parece querer mezclar la desazón desenfrenada y distópica de Días Extraños con la desquiciada locura de Perdita Durango, la venganza justiciera de las películas de Charles Bronson, el ambiente malsano de asesinato en ocho milímetros y la violencia extrema de algunas incursiones brutales en el tema de las sectas. Papá, mátalos. Mátalos de todos. Yo soy mi libertad, la llamo puesta. Lo mejor es que a pesar de su excesivo metraje, la bala de Dios no llega a aburrir. Lo peor, que tampoco interesa demasiado lo que estamos viendo. Y en medio del caos y el exceso, el personaje de Cassavetes se convierte en la reina de la salvaje fiesta. poste. labor pentru secuna. Mátalos de todos. Mátalos de todos. Mátalos de todos.